Un tema importante lo que nos competen a nosotros, a todos los trabajadores y en especial también a ustedes, de seguridad y salud en el trabajo. En este momento estamos capacitando al trabajador, tanto al personal técnico y al personal obrero, en tema de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de la ley es crear una cultura de prevención a nivel de la sociedad. Bueno, acá en la obra hemos estado verificando que cumplen con los protocolos de seguridad, que todavía seguimos en estado de emergencia, que los trabajadores vienen siempre con puntualidad, cumplen sus ATS, saben identificar sus peligros, sus riesgos. Hay personal que conoce el tema, que solamente es darle una iniciativa para que ellos mismos no dependan de alguien, ellos mismos se cuiden acá en la obra de Chaupimayo. Estamos con las dinámicas, el trabajo en equipo, estamos viendo también el cumplimiento del sistema de seguridad, que tienen que tener pegado el mapa de riesgo, el IPER-C, la política de la obra. Y también estamos, bueno, para verificar el sistema del plan de vigilancia, el cumplimiento del plan de vigilancia, ¿no? El plan de vigilancia a nivel del personal de salud. ¿Qué hacemos en un, no sé, en un... ¿Qué hacemos en un plan de respuesta ante emergencias? En un accidente, ¿no? Que tenemos un trabajador caído, una fractura, algo, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque debemos de brindar los primeros auxilios, ¿no? Es importante llevarlo a un puesto de salud, estabilizarlo. Acá también tenemos personal técnico capacitado, personal de salud, profesionista. Cumple con esa labor, ¿no? Todos los días. Y también los trabajadores, ¿no? Saben, saben, saben hacer los primeros auxilios. Están capacitados, ¿no? En todo momento. Y es importante, ¿por qué? Porque lo importante es salvar la vía del trabajador, ¿no? Que no le pase nada, que esté bien, ¿no? Es importante, porque si un trabajador viene acá a la obra, ¿no? Y, no sé, trae problemas, va a confundir, no va a haber menor rendimiento en el trabajo, va a estar, no sé, distraído, le puede pasar algo, ¿no? Los problemas se quedan en casa. Y en obra es a producir, ¿no? Estamos acá en el sector de Chaupumá de Segui, en el proyecto, ¿no? El forestal, donde tenemos, pues, como metas de instalación de, ¿no? A plantas de pino. Y así hoy día hemos estado en un día importante. En una capacitación, en una tarea de capacitación como lo que es el tema de seguridad, salud y el trabajo, ¿no? Donde tiene que ver este tema importante. Hemos estado con la presencia del especialista también. Y nos ha impartido conocimiento a todos los personales, los personales obreros y personales técnicos del proyecto, ¿no? Como sabes, la seguridad es importante. Más aún en este tipo de trabajos también, donde tenemos diferentes frentes de trabajo y tenemos que tener temas de seguridad y para prevenir también los riesgos que ocurren, ¿no? Ya me sé, en la frente de trabajo. A veces estamos en las alturas de los cerros, haciendo el deshierve, las plantaciones, abonamiento. Estamos haciendo, preparando el terreno. Entonces, ahí es importante el uso de los equipos, los EPPs, ¿no? Es importante estar en este trabajo que se ha hecho de la capacitación. Darles a conocer al personal por qué se les exige que deben usar sus equipos de protección personal. ¿Para qué? Para que ellos también puedan cuidarse y también puedan prevenir también ante cualquier riesgo que se pueda ocurrir. Hay picadura de serviente, caída de rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ya este año tenemos previsto la producción de más de 200.000 plantas. Ya nos han llegado las semillas. Estamos en etapa de ahorita hacer pruebas de germinación hasta qué porcentaje tiene. Estamos preparando todos los tubetes, avistándonos ya prácticamente en lo que es la producción de plantas. Asimismo, también tenemos estimado instalar este año alrededor de 200 hectáreas acá en los cuatro sectores, ya Chauquiorco, Chauquimayo, C, y lo que es Zahoyaco. Entonces, ya también los insumos nos están llegando. Entonces, ya el proyecto prácticamente está caminando y Dios mediante para que este año se ejecute todo lo que está programado. Y también seguiremos constantemente, constantemente con capacitaciones en resguardo de todo el personal de la obra. Es importante, por eso que también tenemos el personal de COIA, tenemos los prevencionistas, seguro de salud. Y también tenemos también acá, incluso cerca, algunos centros de salud donde también a través del estudio pedido que también siempre estén prestos a poder dar el servicio, porque estamos teniendo siempre accidentes e incidentes en la obra, ¿no? A veces cortes de machete, entonces tenemos que llevar a que nos atiendan a las postas, llámese también acá en las postas de acá cercanas, ¿no? Llámese Chaguares, llámese Pampo Concepción, Guaycharate y finalmente también criados. Entonces, para lo cual también nosotros contamos ya con todo el equipo correspondiente, la enfermera, seguridad, tenemos un camionete también disponible o cualquier incidente que haya prestos para poder llevar. Entonces, eso es importante a través de tu medio, bueno, agradecerte la visita acá a Chauquimayo, ¿no?